Hola Hola, muy buenos días amigos y amigas de Chavo. Es tremendamente importante estar acá con ustedes compartiendo esta tarde de alegría en la que venimos a entregarles a ustedes el fruto de nuestro trabajo. Para darles una vivienda formal y darle el título de propiedad que tantos años han esperado a ustedes. Así que quiero mencionar todo eso porque es justo reconocer el trabajo de nuestros técnicos y funcionarios que todos los días, sol a sol, están trabajando para que estas familias peruanas estén mejor. Esto mejora la calidad de vida de todos ustedes y simplemente decirles que vamos a seguir trabajando juntos. Ese es el mandato del señor presidente. Lo que nos dice todos los días es que trabajemos para ustedes, que no hagamos caso a las críticas, que los sociosos sigan criticando. Mientras tanto nosotros seguimos trabajando con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la Cofopri. Perú. Progreso para todos.